Con nosotros en este set, por partida doble, la Procuradora Fiscal Titular de la Provincia Duarte por primera vez en Meridiano Interactivo y el Director del Comando Noreste de la Policía Nacional, Leonicio Natera Melenciano. Si lo dije bien, me gané un premio. Bienvenidos a ambos a Meridiano Interactivo en este último programa del año 2023. Muchas gracias. General, retos y desafíos del año 2023 en materia de seguridad ciudadana. Sí, muchas gracias sobre todo a la invitación por invitarme al lado de la Procuradora Titular de aquí de Duarte, Esmaelín Rodríguez, quien nos acompaña siempre en esta tarea. Los logros, retos y desafíos de la seguridad ciudadana aquí en Duarte es que primero empezar por la mejora sustancial que ha hecho el presente gobierno a los miembros de la Policía Nacional, a los beneficios en este momento que disfrutan nuestros agentes. No solamente de la mensualidad que se le mejoró, sino que además de eso tienen uno de los mejores seguros nuestros agentes de la Policía Nacional. Pero además de eso, la provincia de Duarte, junto a nueve provincias, eran quienes aportaban un promedio de un 80-85% de la criminalidad a nivel nacional en la República Dominicana. El gobierno, conjuntamente con el Ministerio Público, han formado lo que se llama la Fuerza de Tarea Conjunta, que está formada por el Ministerio Público, la DNCD, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y las demás instituciones que se agregan en un momento determinado. Le voy a interrumpir en esa parte, General. Vemos que cada lunes el presidente Abinader ha diseñado como plan estratégico reunir los organismos de seguridad del país para tratar precisamente las directrices y el seguimiento que se da. Si hacemos una comparación con el año 2022 y el año 2023, que acá se finaliza, estaríamos hablando de diferencias estadísticas muy considerables en relación a criminalidad en lo que se concierne a la provincia de Duarte. Sí, sí, claro, es correcto. Es lo que decíamos en principio, es la Fuerza de Tarea Conjunta, que es una iniciativa del señor Presidente Constitucional de la República, que ha dado muchísimos resultados. Pero como te decía en principio, es que la provincia de Duarte es una o era una de esas 10 provincias que aportaban entre el 80 al 85% de la estadística criminal a nivel nacional, ya para el tercer trimestre del año, nosotros habíamos finalizado o finalizamos con un promedio de 8.5% de homicidios por cada 100.000 habitantes. En este momento, la provincia de Duarte está en un 9.3% de homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto significa que después de haber sido la provincia de Duarte una provincia tradicional e históricamente violenta, pasa a ser una de las provincias con uno de los mejores controles desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, puesto que vamos a terminar en un solo dígito, homicidios por cada 100.000 habitantes, que es un número envidiable, no solamente para la República Dominicana, sino para la región del Caribe y la región latinoamericana. ¿Qué tiene que agregar entonces la Fiscalía? Porque en los últimos años, semanal en San Francisco de Macorís se registraba un homicidio. Eran cifras totalmente preocupantes. Directa o indirectamente que tuvieran que ver con violencia y demás, se registraban. Estas cifras adquiridas en este año 2023, principalmente en los últimos cuatro o cinco meses, ¿cómo la ve la Fiscalía? ¿Cómo lo evalúa en relación a cifras anteriores existentes? De hecho, cuando nosotros iniciamos las mediciones de lo que tienen que ver con la Estrategia de Seguridad Ciudadana, iniciamos haciendo una medición de los últimos diez años. Es decir, esta medición la estamos levantando desde el año 2011 hasta este año en el que nos encontramos. Para poder, y es así como se hace normalmente en mediciones mundiales y de otra categoría, para poder medir los niveles de criminalidad de manera adecuada. En la última década, y estos son temas que hemos presentado y que han sido analizados por diversas instituciones nacionales e internacionales, y así lo ha presentado la Fiscalía de Duarte en otros ambientes y en otros espacios, sobre todo relativos a la seguridad, pues la provincia de Duarte reportaba un total de homicidios relacionados entre 86 a 109 homicidios al año. A partir de que empezamos a desarrollar, no solamente un trabajo más estratégico en lo relativo a la persecución a los infractores de la ley, sino también de la cooperación que llega en el año 2021 del Ministerio de Interior y Policía, que de verdad ha hecho un trabajo encomiable por la provincia de Duarte, en conjunto con la llegada de nuestro general Natera Melenciano, pues los índices disminuyeron sustancialmente, al punto de que nosotros cada año cerramos entre 29 a 34 homicidios. ¿Para una reducción? Vamos a cerrar en 39. Para una disminución de más de un 60% de los homicidios. ¿Qué es lo que sucede con los homicidios? En niveles de criminalidad a nivel mundial, las mediciones se hacen a través de los homicidios. ¿Por qué el homicidio? Porque el homicidio es el que vulnera el bien jurídico por excelencia, que es la vida. Es decir, todos los demás derechos ya van a ser vulnerados. En esta etapa, como la provincia de Duarte ha tenido una reducción tan significativa en lo que tiene que ver con los homicidios, nos encontramos y lo hacemos de conocimiento y lo mantendremos manifestando en el desarrollo en este momento de estrategias para disminuir el tipo penal del robo, que es el segundo tipo penal que mayor preocupación le ocupa a los ciudadanos, no solamente de San Francisco de Macorís, sino de cualquier demarcación del país. Bueno, agradecer tanto a la fiscal titular de la provincia de Duarte como al director del comando noreste, aprovechar la ocasión para felicitarle por este logro obtenido, que de hecho fue premiado por el presidente de la república en la comisión de seguimiento que se da cada lunes, entendiendo nosotros, y hablo como ciudadana, que hace falta más esfuerzos aún, es notorio. Cada día la sociedad va agitada, va creciendo, y hace falta entonces más esfuerzo para poder contrarrestar la violencia y demás. Agradecerle por compartir este momento con nosotros, este importante anuncio que hacen a la población. Vamos a terminar con un 60% menos que años anteriores, en lo que tiene que ver con la criminalidad, en la provincia de Duarte. Feliz año nuevo para ambos. Al general, gracias por aceptar la invitación, y por primera vez a la fiscal que está con nosotros en Meridiano Interativo. Esperar que este 2024, entonces, sea más frecuente la visita a nuestro espacio. Señores, gracias nuevamente. Señores, a ustedes, agradecerle como siempre la sintonía a través de nuestra página.